Música Mi nombre es Néstor Miranda, soy 2022, sobre todo, mi año es, mi fecha de nacimiento es 23 de febrero de 2006, vengo de la Academia Enrique Soto. Yo estudio en el Centro Pedagógico Infantil María Montessori, estoy en primero de bachillerato. Mi mamá se llama Ingrid de los Santos, trabaja en una fábrica de ventanas, mi papá se llama Nelson Johanny Miranda de los Santos, trabaja en una fábrica de ventanas también, y mi hermana. Yo comencé a jugar pelota de los 5 años en el Club Los Prados. El pelotero favorito es Manny Machado, es un pelotero que cuando le habla de dar el rolling, no se le embala, tiene buen brazo, un buen bate, me encanta todo de él, y más es su corazón en el terreno, a la hora de jugar, es agresivo con los pitchers, me encanta de él, de eso. No, la pelota me gusta porque es un deporte, es un deporte que es para jugar con otros compañeros. A los pitchers que se preparen, que Miranda está aquí, voy con topas de ellos, que tiran curvas, que tiran retas, se las voy a sacar toditos, se preparen que voy para allá. Yo soy JDB, ¿y tú? Las habilidades que tiene Néstor Miranda ahora mismo, acaba de cumplir 14 años, son impresionantes. Un niño con un brazo 50, 55, con apenas 14 años recién cumplidos, ya saca la pelota en juego, saca la pelota en el BP, puede batear o posifir con facilidad. Es un potencial increíble. Ese niño lo hemos venido evaluando personalmente, un muchachito muy formado. De familia, no, es sumamente respetuoso, no tiene problema ni con los entrenadores, ni con los compañeros. Muy bueno en la escuela, porque he chequeado sus notas. Un niño como cualquier entrenador quisiera tener. Néstor Miranda, yo lo veo, y yo veo, por ejemplo, yo veo el brazo de Machado, veo el potencial de Machado cuando él sopla la mano a la pelota, como la pelota puede salir por cualquier ángulo del terreno. Tiene una super defensa, una mano excelente que puede ser, sobre todo, quizá va a ser un poquito alto, pero puede jugar a tercera base normal. Puede jugar a cualquier posición porque las manos están ahí, siempre está al ritmo con la pelota. Y tiene muchísima cualidad de que tú puedes compararlo con muchos jugadores de Grandes Ligas, apenas con 14 añitos. J-D-J-D-J-D-B, 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 aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J Casi casi, casi casi. ¡Que lo vamos a firmar! Casi casi casi. ¡Que lo vamos a firmar! El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. Que es la JDB, vamos pa' ayudarlo. Ponte a tiraduro y a despartisarlos pa' que todo lo estado. En la JDB se te abren las puertas. Ponte alentar. Ponte alentar. Ponte alentar. Que quitan los peloteros por las 5 de la vienta. Casi 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 casi. ¡Vamos! ¡Vamos!